Afortunadamente el Pilcomayo ha empezado a bajar, la inundación que teníamos ha empezado a bajar el nivel, vamos a tener varios días hasta lograr realmente llegar a los niveles en donde podamos evaluar los daños, pero el riesgo aparentemente empieza a descender y eso para nosotros es una gran tranquilidad. Ahora viene el momento de trabajar más. Hemos tenido un corte el sábado que se recuperó el mismo día, otro corte ayer domingo que va a llevar unos días más porque es mucho lo que se rompió, pero bueno, estamos trabajando fuerte a ver si lo podemos reparar. Hay un trabajo muy fuerte que se está haciendo desde Salud, hemos recorrido los centros de evacuación en Aguaray, en Al Rosado, en La Curvita, está todo funcionando afortunadamente bien.